Música Llegó otro viernes y que bueno tener esta posibilidad de compartir con ustedes, con toda la comunidad, con todo el país lo que está haciendo nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Uno de los valores que se destaca en la PUCB es la formación de sus alumnos con ética. Hay aspectos muy sensibles en el trabajo de un ingeniero civil en minas, donde se pone a prueba esta importante característica valórica del profesional que se desempeña en el área de la minería. Y uno de los ramos importantes que se dictan en esta carrera de ingeniería en minas es la evaluación de recursos. Hay intereses muy contrapuestos como todos entendemos, sabemos, inversionistas con expectativas muy altas y bueno, ahí nuestros egresados tienen que poner a prueba la formación valórica. Eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy con Guillermo Baglioli, que es académico de la Escuela de Ingeniería en Minas de nuestra PUCB. Nos conversamos en un momento más, damos la bienvenida a UCB Televisión. Por favor, ¿cómo no hacer mención de estos 64 años desde 1957? Ahí está. Parte de la historia, somos el primer canal de la televisión chilena desde los pasillos de nuestra universidad, de una manera muy tímida, con alumnos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, que comienzan a gestionar, que comienzan a armar, que comienzan a trabajar y que, bueno, llegan a establecer la primera transmisión inalámbrica. 1957, 64 años han transcurrido. Esta semana fue este recuerdo, digamos, este momento histórico de la televisión en Chile, ojo, de la televisión en Chile y en varios países, por supuesto también a nivel latinoamericano. Y ese fue el inicio de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, nuestra UCB Televisión, que cambió, que ha mutado. Fuimos el primer canal de la televisión chilena, ahora somos el primer canal de la televisión digital, abierta, gratuita y cultural, que nos interesa mucho ese aspecto, no sé si ustedes comprenderán como casa de estudios superiores. Así que, muy contentos por esta etapa, por haber celebrado, conmemorado, recordado este hecho histórico para nosotros y para el país, y para, por supuesto, nuestra universidad. Quería hacer mención, ¿no es cierto?, porque es un hito importante, relevante, que queríamos destacarlo. Y nuestra radio UCB, que es hermanita, ¿no es cierto?, es parte de esta familia UCB, nuestra quinta región, los medios de las redes sociales, que también están fortalecidos, digamos, con este trabajo en conjunto. Pero la radio UCB, 103.5, Somos tu región, programas auténticamente hechos en vivo y en directo, y también desde nuestra quinta región. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a compartir los siguientes, les digo al tiro, 27 minutos, con una grata conversa, ya fue presentado el tema central, así que de inmediato nos vamos con Verónica Muñoz, que es la jefa de Extensión Cultural de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, ya está en interno, le damos entonces el pase. ¿Cómo estás, Verón? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, arrancando un largo fin de semana para muchos, hay que aprovecharlo, recordemos que el lunes es festivo, el martes, que es el 12 de octubre, se traspasa al lunes, es parte, ¿no es cierto?, de los acomodos, y hay que aprovecharlo, disfrute, pero también con esto que es la cultura, con la música, con el cine, que ya nos vas a anticipar. Somos todo, yo, Verón. Bien, les quería contar que podemos partir la semana con música, porque ya les habíamos anunciado que vamos a estar desde el 11 al 15 de octubre con el Festival Darwin Vargas, un festival desde hace muchísimo tiempo, desarrolla nuestro Instituto de Música. La gracia, Jorge, que tiene este festival es que podemos escuchar músicas nuevas, sonidos distintos, como bien dices, música contemporánea. Entonces nos podemos poner al día con toda la vanguardia musical a través de estos conciertos que se van a transmitir en línea y que son de una diversidad tremenda, desde el área de las percusiones, las cuerdas, compositores nacionales, compositores extranjeros también interpretados a través de las agrupaciones que se harán presentes. Así es que la invitación es a que empiecen la semana, ya que es un día libre para muchos, para algunos, otros seguramente tendrán que seguir con sus funciones, pero quienes puedan, puedan conectarse y disfrutar de esta música, que será en línea, por supuesto, gratuito, y qué mejor manera de empezar así la semana. Sí, genial, genial. Pero se contrapone también con lo presencial, ¿no es cierto?, que tú habías anticipado en algún momento, ¿te acuerdas la semana pasada?, el jueves en Casablanca, ¿no? Sí, exactamente. Gracias por recordarlo, Jorge. El jueves nosotros vamos a estar vibrando de emoción porque nuestra orquesta de cámara PUCB se traslada a Casablanca, al Festival de Música de Cámara de Casablanca, que se realiza en forma constante también. Es lo interesante que han perseverado, han persistido, ya sea online, ya sea presencial, pero esta vez es un paso adelante porque después de muchísimo tiempo nuestra orquesta se ha preparado y podrá dar un concierto presencial, por supuesto, para un público más acotado. Esto será en la capilla de la estancia El Cuadro en Casablanca, si es que empiecen desde ya hacer las averiguaciones para poder participar de este hermosísimo concierto. Estamos muy, muy ilusionados por ello. Oye, Casablanca es una hermosa localidad, ¿no es cierto?, una comuna que está a la pasada por la ruta 68, que es un punto bien turístico, no solamente por los viñedos, digamos, por los vinos, sino por la gente, por la amabilidad y por ese espacio que también se da el tema campestre. Así que hay que reconocerlo como un lugar muy lindo, como muy hermoso también y que va a ser escenario, digamos, de este festival presencial, el primero después de muchísimo tiempo que estamos contentos. Sí, más de un año. Exactamente. Oye, Vero, y ahora en relación al cine, ¿tú también me ibas a anticipar algunos diálogos, alguna cita especial? Sí, justamente. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos haciéndonos parte del Festival Internacional Polo Sur Latinoamericano que se desarrolla en la ciudad de Punta Arenas y que además tiene distintas itinerancias por ciudades y sectores de la región. Nosotros como universidad apoyamos, realizamos también una cápsula especial con el homenajeado, en esa oportunidad fue Ignacio Aliaga, un destacado gestor y cineasta de nuestro país, pero parte del trabajo de continuar dando a conocer el cine, porque tú sabes que no es una única vez, hay que perseverar, hay que seguir insistiendo y extender el trabajo. Nosotros vamos a participar y vamos a transmitir a través de nuestras redes un diálogo muy interesante que se realizó en el marco de la conversación entre el jurado de este festival y los directores y directoras que resultaron premiados con el MIRRE, que es la bandera de la Patagonia, el premio que se da en este festival, y fue una conversación exquisita, realmente el jurado en este festival es el público, son personas del público, de la comunidad, que se ofrecen de forma voluntaria para ser el jurado y seleccionar las tres obras que consideran más relevantes, más representativas de una época, y ahí ellos por supuesto ofrecen sus argumentos. Con este jurado va a entrevistar a los directores y directoras y vamos a conversar de las películas que resultaron ganadoras y que esperamos en algún momento poder traer a nuestra Cineteca también. Oye, que enriquecido conversa, ¿no es cierto?, comentarios, diálogos que van a tener ahí, ahora los que están directamente involucrados. ¿Esto se puede ver, no es cierto?, hoy a través de las redes sociales, a través de YouTube, de nuestra PUCB? Sí, justamente lo vamos a estar subiendo la próxima semana, nuestro canal YouTube Cultura PUCB, en el que también a lo largo del mes vamos a subir otros diálogos que vamos a sostener con amigos del cine, de la Cineteca Nacional, donde estaremos hablando del cine y la restauración de películas de José Bor. José Bor está muy asociado también al cine, al desarrollo del cine, en la zona magallánica y es por eso que se genera este vínculo entre el festival y estos diálogos donde conoceremos un poquito más de la Dama de las Camellias, La Mano del Muertito y otros títulos que él desarrolló. Perfecto. Así que, harta, harta conversación. Sí, absolutamente. Hoy hacer hincapié también y menciono un poco, porque esta semana, hace dos días atrás, estuvimos conmemorando 64 años antes del inicio de la primera transmisión inalámbrica en los pasillos de nuestra Universidad Católica aquí en Valparaíso, en el año 1957. Yo creo que es un hito importante, trascendente y que hay que relevarlo como un aspecto cultural de nuestro país. Fuimos el canal pionero, digamos, e hicimos tantos programas, hicimos, nada, nos sentimos parte de nuestra corporación, de nuestro canal y formamos también parte de la historia con cada uno de los episodios importantes. Yo creo que también eso es un acceso importante que la gente puede tener, digamos, en la recopilación de videos. Sí, sin duda, la televisión ha jugado un rol muy relevante y está llamada, siempre nos han enseñado, ¿cierto?, entretener y educar. Educar es uno de los elementos, informar, entretener, educar. Y quienes hemos hecho parte de la televisión como circuito de transmisión de cultura, ahora si bien se han movido a otros espacios, la televisión sigue teniendo una fuerte penetración en los hogares y es muy importante que en la televisión se aseguren y se garanticen esos espacios para la cultura. De ahí las cuotas que existen en televisión, el rol de nuestro canal como un canal cultural que busca propiciar y garantizar aquello que muchas veces no está asegurado. Entonces, la televisión tiene un rol fundamental y estamos muy orgullosos que nuestra universidad haya sido pionera en ese sentido en nuestro país y siga también perseverando. Volvemos al concepto de continuar con esa misión de tener la cultura en un punto central. Oye, y ser los primeros con la debida humildad, ¿no es cierto?, también es importante destacarlo, fuimos el primer canal de la televisión chilena y ahora somos actualmente el primer canal de la televisión digital, abierto, gratuito, cultural, que es un valor tan importante, ¿no es cierto?, que nos interesa tanto en nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Estamos en Santiago, estamos en la Quinta Región, estamos en La Serena, estamos en Puerto Montt y ahora también dos nuevas señales que se han incorporado que corresponden a Concepción y también a Talcahuano. La televisión digital es lo que viene, por eso que nos estamos anticipando. La televisión análoga va a tener un apagón, se va a presentar en cualquier momento, de aquí a cinco años se habla, ¿no es cierto?, y ese va a ser el momento en que la televisión digital va a estar con mucha potencia viéndose, escuchándose y respondiendo a las nuevas necesidades. Bueno, aquel que tenga un televisor de tubos o televisores antiguos va a tener un tesoro, una reliquia y no te olvides Jorge, nosotros somos parte de esa historia, así que ya también vamos a constituir patrimonio cultural del país, de haber sido parte de todo este mecanismo de transmisión de televisión que va a desaparecer. Oye, Vero, ¿algo más que aportar? Las redes sociales, ¿revesemos, repasemos? Sí, recordarles que siempre estamos dejando nuestro material en línea, una vez que se transmite no se borra, queda ahí disponible, no lo pudo ver hoy, lo podrá ver mañana. Así que en YouTube Cultura PUCB pueden conectarse, revisar nuestros distintos trabajos, también mantenerse el día a través de nuestro Instagram, cultura.pucb, también Twitter, todos con el mismo nombre, cultura.pucb, así que síganos, acompáñennos, permitan que nosotros también les acompañemos en su día a día a través de las distintas propuestas que estamos preparando para ustedes. Ok, querida Vero, nos encontramos siete días más, seguimos viendo cómo está la actualidad también de la cultura en este espacio junto con el Departamento de Extensión Cultural que tú llevas ahí también. Un saludo para todos los que trabajan contigo, muchos cariños, hasta la próxima semana. Gracias, nos vemos, sigan cuidándose mucho. Muchas gracias, Verónica Muñoz. Toda la semana también estamos en contacto, ¿no es cierto?, nos interesa el ámbito de la cultura y para eso está trabajando el Departamento de Extensión Cultural PUCB. Bueno, dijimos al inicio que uno de los valores es la formación de los alumnos, es la parte ética y esto se pone a prueba en distintas carreras, ¿no es cierto?, sobre todo en el devenir de los años, con los cambios de los años, con las instancias de innovación, de la tecnología, donde también la ética, donde también este importante valor se cuestiona o se pone a prueba. En las minas también, ¿no es cierto?, en esta Escuela de Ingeniería en Minas de nuestra Universidad Católica de Valparaíso se trata el tema de la ética. Nos vamos a conversar con Guillermo Baggioli, de la Escuela, precisamente, de Ingeniería en Minas, a quien vamos a saludar, ya lo tengo en interno, así que establecemos contacto inmediatamente. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Qué bueno, oiga, Guillermo, hacer presente que usted está a cargo, ¿no es cierto?, ve el área docente ahí de la Escuela de Ingeniería Civil en Minas. Y con respecto a la civil, digamos, la ingeniería química, ¿cuál es la relación directa, digamos, para que todos entendamos? Bueno, yo diría que somos primos, ¿eh?, porque algo que estudian bastante los ingenieros civiles de minas, en particular en esta escuela, en esta universidad, es la química, puesto que de ahí, bajo el alero de la ingeniería química, es que estamos nosotros los ingenieros de minas. Ahora, en todos los procesos que tienen que ver, tanto de la parte geológica, que también nos competen los ingenieros de minas, como en la parte de procesos, la química es un, de hecho, es un elemento, una de las ciencias importantes. O sea, no hay ninguna mina que no tenga su propio laboratorio químico, donde se efectúan una serie de ensayos y análisis para ir controlando los diversos parámetros que tiene el proceso de una mina. O sea que estamos muy de la mano con los químicos. Me parece muy bien. Ahora, Guillermo, para entrar ya de frente al tema, la minería en nuestro país es obviamente un futuro innegable, ¿no es cierto? No nos podemos desentender de esta realidad. Pero que está vinculada también al tema de la contaminación, los relaves, los proyectos mineros, los medios ambientalistas, ¿no es cierto? Que también tienen, obviamente, una posición muy distante, digamos, a estos compromisos, a estos proyectos mineros. Pero, en términos de contexto global, ¿cómo podemos analizar la minería en Chile y cómo se enfrenta, digamos, en la docencia? ¿Cómo se enseña al alumno, a la gente que se va a hacer cargo de esto mismo a futuro? Bueno, la parte ambiental específicamente es uno de los ramos importantes que se dan en la universidad. Y cualquier proyecto hoy día tiene la cosa ambiental, pero total y absolutamente incluida. Por ejemplo, proyectos que se hacen en el norte del país. En pleno desierto, hay absolutamente desierto donde no hay ninguna vegetación. Sin embargo, el estudio ambiental, que es obligado y que se debe hacer y que debe ser aprobada, considera, por poner un ejemplo que pareciera extremo, lo que se llaman las huellas de carreta. ¿Qué son las huellas de carreta? Son huellas que dejaron el medio de transporte que existía en los tiempos de las alitreras. Que efectivamente, con el pasar y el pasar del tiempo, y las mulas que arrastraban estos carretes, dejaron estas huellas de carreta que hoy día, si uno va a hacer un proyecto minero, no las puede eliminar. O sea, yo no puedo pasar un tractor, ¿no es cierto?, y borrar la rueda de carreta porque por ahí va a pasar mi camino. En absoluto. Tengo que declararlas y va a ser la autoridad ambiental, o histórica incluso, que me va a decir, señor, ya, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Segunda cosa que tiene mucho que ver ahí, y que es muy contingente, es por ejemplo lo relacionado con los glaciares. Hay métodos de explotaciones, incluso subterráneos, que pueden afectar glaciares, y los glaciares hoy día es algo pero total y absolutamente sagrado con la crisis hídrica que hay en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si hoy día uno va a hacer un proyecto de un rajo, o un proyecto subterráneo, y tiene en la superficie un glaciar, pero esté por seguro que no lo puede hacer, o va a tener que tomar tales medidas de no afectar en absoluto al glaciar. Hay un proyecto hoy día, vigente, y en estudio todavía de proyecto, que es de la empresa Angloamérica, que se ubica, los recursos de ese proyecto se ubican exactamente debajo de un sector que se llama Hierba Loca en Santiago, que está en la cordillera. Bueno, Hierba Loca es intocable, o sea, nadie podría ocurrírsele afectar Hierba Loca. Y lo que está haciendo Angloamérica es un proyecto con muchos expertos de todo el mundo, que se va a hacer una explotación subterránea, pero que se va a asegurar y garantizar con un relleno cementado que en la superficie ni se va a notar la explotación que hay en el sector. Entonces, son cosas que realmente importan mucho hoy día, y que nosotros en la formación de nuestros alumnos les insistimos. De hecho, hay muchas memorias que, siendo ingenieros de mina, están dirigidas a la parte ambiental, o digamos la afectación con la comunidad que ocurre también en nuestra actividad. Ahora, hay inversionistas que ponen plata, que ponen luca, no sé, esto es indudable. Hay proyectos con expectativas muy altas, que a veces se apartan, obviamente, de las condicionantes medioambientales, que es lo que hemos estado hablando. Estamos en condiciones de confirmar, de afirmar definitivamente, Guillermo, que se da la certeza que los proyectos que están en ejecución, o que se otorgan, ¿no es cierto?, para que se ejecuten, cuentan con toda la normativa, porque siempre hay, ¿no es cierto?, suspicadas, siempre hay que los organismos, los entes involucrados, no estarían del todo alineados, digamos, en beneficio directo del tema medioambiental. ¿Hay una seguridad, 100%, o como todo en la vida, también es relativo? Bueno, hay muchas instancias, que no solamente de la parte ambiental, sino que de otros tipos de permisos sectoriales que debe tener un proyecto, que hay que ir quemando, superando. Por ejemplo, está el caso de las líneas de alta tensión, está el caso del agua, que es un tema del agua. Si es más lejos, claro, y si es más lejos, si uno hace una proyección de un proyecto, el tiempo y la dedicación que le dedican, a lo que se ha llegado a llamar la permisología, que son la cantidad de permisos y los entes que lo aprueban, que un proyecto debe seguir. Y eso se debe hacer. Y, por ejemplo, incluso a nivel internacional, digamos, las grandes empresas, como BHP, como Anglo, por ejemplo, ellos exigen que se respeten a plenitud todas las normas, todos los permisos y todas las normas ambientales que deben hacer los proyectos aquí en Chile. Ahora, el mismo CODELCO, cada proyecto que hace CODELCO es revisado, es revisado por Cochilco, y no es revisado tan solamente en la parte económica, financiera, sino que es revisado íntegramente. De manera que eso asegura, entre comillas, de alguna manera, que la cosa debiera funcionar y debiera hacerse como corresponde. Ahora, la certeza que pudiera haber de que ello ocurra es, en definitiva, la calidad de los estudios geológicos o ambientales que se hagan en el país. Pero, en general, en Chile estamos bastante avanzados en eso. Yo diría que hay buena gente, hay buenas empresas que se dedican a eso. Comparativamente hablando, Guillermo, nosotros con otros países, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, yo trabajé bastante tiempo en Perú y ahí las condiciones ambientales son bien difíciles. Son difíciles porque ocurre esto de que allá le llaman los informales, que hay gente, podríamos decir que son como los pirquineros que existen en Chile, pero como hay sectores en el Perú donde hay mucho oro, estos pirquineros llegan a sectores donde hay vetas de oro y empiezan a hacer el proceso usando cianuro, usando mercurio, botando los derrames a los ríos cercanos, etcétera, cosa que en Chile a nadie se le ocurriría, pero está la presión y la cantidad de gente que se dedica a eso en estos países que las normas ambientales en realidad están en el papel, pero en la práctica es imposible, que no las cumplen y tampoco existen los medios o los recursos para fiscalizar ese tipo de cosas. Afortunadamente, en Chile no tenemos esa situación. Está muy interesante el tema porque nos vamos enterando, nos vamos dando cuenta cómo funciona, ¿no es cierto? Y la nueva generación de ingenieros civil en Minas se van a encontrar con grandes desafíos. Aquí hay también formación valórica, la ética que es sumamente importante para nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Hay que formar líderes. Digamos, la carrera no es fácil, ¿no es cierto? Ir a trabajar a lugares muy distantes, a elevadas alturas, qué sé yo. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, el liderazgo es algo que si bien es cierto se le inculca, no es que exista un ramo específico, pero la mayoría de los profesores que formamos ahí en la Escuela de Ingeniería Civil de Minas en la Católica tenemos trayectoria operacional. Hemos trabajado hartos años en operaciones, en proyectos, en fin. Entonces, resulta que cuando el ingeniero civil comienza su carrera, el primer gran desafío con el que se encuentra, yo diría tempranamente, es esto que se llama la evaluación de recursos. Significa que después de un trabajo de exploraciones que hacen los geólogos, con los cuales siempre los ingenieros de minas trabajamos muy de la mano con los geólogos, determinan y dicen señores, terminamos esta campaña de exploraciones y aquí hay 850 millones de toneladas de una ley de 1.3% de cobre. Pero siempre al otro lado de la mesa están los inversionistas y generalmente los inversionistas que entienden mucho de negocios, que saben de los precios del cobre, que se yo, en fin, se da muchas veces la situación que las expectativas de ellos son mayores que esa. Pero como una ley de 1.5%, si la ley debiera ser 1.8%, debiera ser 1.6%, o qué se yo. Entonces, el ingeniero de minas, que generalmente en trabajos de mayor envergadura tampoco trabaja solo, hay varios ingenieros, pero generalmente con uso de software, son más bien, yo diría, ingenieros jóvenes, se ven enfrentados a que un tipo con mucho poder le diga, oye, no, esa ley no corresponde, no es. Entonces, los procesos se repiten una y se repiten dos veces y se repiten tres veces hasta que en definitiva, si las cosas andan bien, debiera llegarse a un consenso que sea técnico y que ojalá satisfaga las expectativas de los inversionistas en este caso. Ahora, ¿y por qué es tan importante esto? Por dos razones. Primero, porque los recursos es como la piedra angular de una empresa minera, o sea, de ahí hacia arriba se construye todo el edificio. Como es el caso, por ejemplo, de la escondida, de tantas minas grandes que partiendo de, por así decirlo, del desierto, de exploraciones geológicas, de evaluación de recursos, que es lo que estamos hablando, son proyectos que ya llegan 20 y pueden llegar a 50 años de vida o mucho más y se invirtieron miles de millones de dólares. O sea, la responsabilidad que se está echando el grupo de ingenieros en una de estas cosas es extraordinaria. Entonces, por eso la universidad insiste tanto en esto de la ética, porque así como esta situación que estoy yo relatando, después el ingeniero en la medida que va ascendiendo en la organización de su empresa, tiene que tomar decisiones importantes respecto a inversiones. Hay que reemplazar cuatro o cinco camiones de estos gigantes de las minas que cada uno vale ocho o nueve millones de dólares. Entonces, las presiones ahí de los vendedores de las empresas que traen estos equipos a Chile es tremendo. Y empiezan las ofertas y uno va con un enganche de un viaje a la fábrica que en realidad es un viaje de placer y así se va armando la cosa y son cosas que ponen a prueba la ética de los profesionales. Bueno, y de ahí la relevancia de la parte ética de estos valores que se proporcionan desde que se ingresan a la carrera de ingeniería civil en minas. Ahora, te quiero preguntar, Guillermo, ¿cómo se orienta el futuro? Porque todos decimos nosotros que el sueldo de Chile, el cobre, ¿cómo está la expectativa? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué pasa con otras instancias, con otras posibilidades, con otras opciones? ¿No es cierto? Dentro de los minerales que estamos hablando del litro también. ¿Cómo ven las perspectivas de trabajo? Obviamente, digamos, para las futuras generaciones, hay un seguro futuro, digamos. A eso nos referimos, ¿no? Claro, bueno, si uno empieza y viene de la génesis de la cosa minera y es una mirada a las reservas, a las perspectivas que tienen el hecho de descubrir más yacimientos en Chile, fundamentalmente de cobre, de hierro o de litio incluso, se da cuenta que el potencial minero que tiene el país es grande, es realmente importante. Entonces, desde ese punto de vista, uno debiera pensar que el futuro es promisorio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Porque, por otro lado, hay muchas empresas que están y van a tener periodos de expansión, que también significa proyectos de gran envergadura. Ahora, hay otros campos donde también se desenvuelve el ingeniero civil de minas. Por eso nosotros cuando hablamos del perfil del estudiante nuestro, hablamos de un estudiante integral, que siendo ingeniero civil de minas, tiene el suficiente conocimiento y criterio para prácticamente estar en todas las áreas de las distintas ciencias. Como tú preguntabas, antes, saben de química, saben de energía eléctrica, saben de mecánica, saben de hidráulica, en fin, de una serie de otras ciencias que les permite encontrar otros nichos de trabajo que no necesariamente van a estar relacionados con la minería. Y si seguimos indagando, hay mucha actividad que tiene que ver con la minería sin ser necesariamente explotación o operación de minas que son empresas contratistas. Hay muchas empresas contratistas que operan en Chile, que se dedican a la perforación, a la arrodadura, al transporte, tanto en minas de rasgo abierto como en minas subterráneas, que requieren ingenieros de mina y que de hecho es un campo importante de empleo para los ingenieros de mina. Así como también está el área comercial, el área comercial donde también hay ingenieros de mina que trabajan ahí, requieren ingenieros de mina, por ejemplo, todas estas empresas grandes como Caterpillar, Comatsu, que traen estos caminos grandes, emplean ingenieros de mina y algo que yo diría que es un poco más reciente, pero un inicio muy importante es el asunto de los softwares. O sea, prácticamente todos los proyectos, todo esto del telecomando, de la automatización, están abriendo un campo casi insospechado del ingeniero de mina que va a trabajar específicamente en ese tipo de cosas. Y ahí también nosotros tenemos un desarrollo que yo diría que se ha potenciado bastante estos últimos años en el sentido de tener a los alumnos en contacto con las principales empresas de software. de hecho tenemos los software en los laboratorios de la universidad de manera tal que los alumnos ya se van entrenando en estas cosas y van aprendiendo y de hecho trabaja también en esto. O sea, hoy día un ingeniero puede estar en la ciudad viendo una pantalla donde se despliega toda la actividad minera, los camiones subiendo, bajando, la planta, lo que sea. Y es un campo reinteresante. Hay harto que hacer. Qué buen desafío, qué buen plan de trabajo que se está efectuando en esta carrera civil de ingeniería de minas. Guillermo nos pilló la hora, Guillermo Bayoli, ¿no es cierto? Bayoli, sí. Gracias por estos minutos. Tendremos oportunidad de seguir profundizando estos temas, estas materias que nos interesan tanto, pero ya quedó más o menos claro cuál es el desafío y cuáles son las innovaciones que vamos incorporando y por sobre todo también la formación valórica y de liderazgo que está comprometida nuestra PUCB en la Escuela de Ingeniería Civil en Minas. Que estén muy bien y muchas gracias Guillermo. Ok, gracias a ti. Chao. Gracias Guillermo. Siempre estamos abordando distintas miradas, ¿no es cierto? de las distintas escuelas de ingeniería de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Viernes a viernes después del mediodía, transmisión conjunta de la UCB Radio y de UCB Televisión en Canal Digital. A propósito de UCB, le quiero recordar nuevamente, el martes recién pasado, ¿no es cierto? Hace un par de días atrás, no mucho, cumplió 64 años, es un hito muy importante para nuestro país y para nuestra propia Universidad Católica de Valparaíso, siempre a la vanguardia. Queremos agradecerle a usted, queremos mostrar, ¿cierto? algunas imágenes de nuestra UCB Televisión en el Canal Digital. No se olvide que tenemos también, saludamos a Concepción y a Talcahuano que nos están viendo, Señal Digital abierta, gratuita, cultural. Saludos, estamos en Puerto Montt, estamos en la Quinta Región, estamos en Santiago y estamos en La Serena para que ustedes nos puedan observar, nos puedan ver también con estos programas de corte cultural, de historia, de entretención también, pues sí, de eso se trata, una entretención simpática, amable, ¿no es cierto? Lo que proponemos en nuestra UCB Televisión. Vamos con la UCB Radio, Centro 3.5 FM, distintos programas en el día, pero todos concentrados en enfocar también lo que está haciendo nuestra Quinta Región para acompañar cada uno de los pasos importantes desde la mirada local hasta el país y el mundo que nos puede estar sintonizando en UCB Radio.cl. En siete días más nos volvemos a juntar el próximo viernes después del mediodía para hablar de nuestra PUCB. Cuídense mucho, no hay toque de queda, estamos en absoluta libertad, eso también nos compromete, digamos, para ser responsables con el tema del COVID por nada del mundo, no se vacune, usted sabe que no están los tiempos, digamos, para correr riesgos usted mismo y quienes les acompañan, nosotros quienes les rodean. Que estén muy bien, hasta el próximo viernes. Chau. Gracias por ver el video.